Los ministros de Hacienda, Salud y Agricultura brindaron un informe detallado a los diputados de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa sobre el uso de los 250 millones del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el país. Se puede utilizar para reforzar caída de ingresos o también para reforzar partidas del presupuesto ya existentes que necesiten incorporar nuevos recursos. Me explico, en la pandemia nosotros tuvimos unas nuevas necesidades, por ejemplo, de insumos médicos que no habíamos previsto en diciembre de 2019 cuando esta Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general de la Nación. Algunos legisladores expresaron sus inquietudes al ministro de Hacienda, como los ingresos obtenidos productos de la colocación de los títulos valores de créditos. También el desglose de los gastos realizados de los 18 millones asignados al financiamiento para atender la emergencia, recuperación y reconstrucción económica y social del país. La gestión de hasta 3 mil millones de dólares, 2 mil en un primer tramo aprobado en el decreto 608 que tenía sus propósitos y otro de mil millones que tenía otro propósito. El comité de veeduría ciudadana, que va a tener una labor de contraloría para el manejo de estos recursos. De igual manera, los funcionarios de salud y agricultura explicaron el uso de los recursos. De llegarse a disipar todas las dudas en torno a este tema, se esperaría que esta semana se convoque a una sesión plenaria extraordinaria y así votar por la asignación. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.